cuando se casan albert pujols y nicole fernández aquí se le vamos a dejar saber eso señores antes de eso queremos darle las gracias por estar con nosotros un fuertísimo abrazo reciban de parte nuestra pues luego de varios meses de especulación de albert pujols y nicole fernández pues esto confirmaron a fines de año 2022 que efectivamente pues tenían una relación y ahora parece que muy pronto llegarán juntos al altar pues el encargado de manifestar esto fue omar fernández hermano de nicole quien en una entrevista pues dio a conocer una entrevista con la periodista lisa fernán lisa blanco le preguntó tienes el traje listo para la boda de tu hermana a lo que no dudó en contestar ella no me lo ha dicho todavía si es etiqueta tropical o si es traje normal pero estoy ready para esa boda así es pues señores la hija del ex presidente de la república dominicana leonel fernández fernández pues y pujols habrían mantenido durante mucho tiempo un vínculo de amistad pero aparentemente creció este vínculo y se formó más que una amistad todo esto en medio del divorcio del ex jugador de las grandes ligas con su esposa con su ex esposa de aydre pujols junto a la que pasó 20 años cuyos papeles se presentaron en la justicia en febrero 16 del 2022 respecto a la fecha en la que el enlace pues se que concretaría varios medios afirman que será en aproximadamente seis meses pero lo cierto es que los protagonistas aún no se hablaron sobre este tema así es pero de que habrá boda si lo habrá porque la relación de ello está muy muy pero muy bien y qué bueno que así sea en las redes sociales sin embargo ellos aprovechan para dedicarse mensajes de amor nicole le dijo a su novio pujols aquí estoy bebé firmada sellada entregada soy tuya haciendo referencia señores a una canción de steve wonder aunque él pues él es mucho más reservado pujol es un poquito más reservado en cuanto a sus demostraciones públicas pero si ellos llevan una vida pública no sé si viven junto todavía no lo sé es un asunto de cuestión de de quizá en los próximos meses días van a anunciar su boda y ojalá que pues que así sea pero siempre lo vemos juntos en diferentes actividades por ejemplo yo estuve aquí en la ciudad de new york en días pasados con pujol cuando estuvo recibiendo una premiación que le hizo la mlb y así sucesivamente ellos han mantenido públicamente su relación de pareja no no casados pero sí sí juntos aunque no rebrujado como dicen como se dice muchas veces así es que señores vamos a ver cuándo es la boda de pues nicole fernández y albert pujols aquí se lo vamos a dar saber gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga mi gente de nación en mi piedad aventura les saluda